TIGRE VISIÓN CERA CUNIGIÉL PROTI QUE LINDA LA DE PROTI Y ENORME RESPUESTA DE SANTIAGO MELE LINDO CAÑO DE BLONDELY BUEN REMATE DE PROTI INTENTABA UNION TIRO DE ESQUINA PARA PERALTA BAUER PEINA CLABIO CORBALÁN CONECTA PORTILLO Y LE QUEDA PARA BRITES AFUERA DESPUÉS RECLAMAR UNA FALTA DE VÍTOR CABRERA PERO NO LE DAN LA FALTA DESDE EL FONDO SALE MELE ZENÓN QUE REPUNTÓ EN SU RENDIMIENTO CLAVE EN AQUEL TRIUNFO EN COLOMBIA QUE DESCRIBÍAMOS CORBALÁN CENTRO ALVES QUÉ BIEN QUE LA BANCA POR FAVOR COMO LA BANCA DENTRO DEL ÁREA BUENÍSIMO LO DEL URUAYO NOS VAMOS AL COMPLEMENTO DONDE PENEL LE SALVATÍA A LOS CAPITANES QUE EL SEGUNDO TIEMPO COMENZARÍA SIN BAR PENEL LO QUE DICE MIRÁ EL BAR NO ANDA LOS CAPITANES TOMAN LA DECISIÓN JUGAMOS O NO JUGAMOS COINCIDE LOS DOS SI SE JUEGA LISTO RECUPERABA UNIÓN EN LA SALIDA DE TIGRE ENZO ROLDÁN HA HABILITADO MAURO LUNA DIALES QUE GIRA SE VA ATA EL FONDO TOCA CENTRO ATRÁS Y LOS PIERDE MARIANO PERALTA MAUER CIERRA FRANCO CALDERÓN FEDERICO VERA ENZO ROLDÁN Y BRAIN LUCIATI LA PIERDE EN EL CIRRE GANA LUNA DIALES CENTRO ALVES SE ROMPÍA EL SILENCIO EN EL 15 DE ABRIL UNIÓN 1 TIGRE 0 LO GRITÁBA EL INCHA TATENGUE CUARTO GOL CON LA CAMISETA DE UNIÓN PARA EL URUGUAYO MARCÓ DOS EN LA PASADA COPA DE LA LIGA TENÍA OTRO POR SUDAMERICANA VA A ENFRENTAR EN AQUELLA COPA NACIONAL DE URUGUAY POR OCTAVOS EL EQUIPO DE MUNUBA PRIMER CRUCE SERÁ EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO EN EL GRAN PARQUE CENTRAL LLEGARÁ TIGRE CON IQUI FERNÁNDEZ EL PASE PARA COLIDIO Y EL REMATE SE VA A PENITAS AFUERA NO HABÍA RIVADO TIGRE TODAVÍA NO HABÍAMOS REPASADO SITUACIONES DE PELIGRO PERO EL MATADOR LO VA A EMPATAR A LOS 20 ZAVALA Y ATENCIÓN A LO QUE HACE COLIDIO COLIDIO, COLIDIO, COLIDIO GOLAZÓ TREMENDO GOL DE COLIDIO IMPRESIONANTE LA DEFINICIÓN DE ESTE CHICO DE 22 AÑOS EL PASE PERTENECE AL INTER DE MILÁN LLEGÓ A TIGRE A COMIENZO DEL 20-22 A PRÉSTAMO POR UN AÑO SIN CARGO HIZO INFERIORES EN BOCA COLIDIO DE CHO ANTE DE QUE DEBUTE EN PRIMERA EN BOCA TIGRE PABÓ UNA FORTUNA PARA LLEVÁRSELO Y EL MATADOR LO VA A DAR VUELTA 5 MINUTOS MÁS TARDE EL PRIMER GOL LLEGA ESTO SOSA DIEGO SOSA LOS LATERALES LA INICIÓ BLONDEL APARECIERON LOS DELANTEROS RETIGI Y COLIDIO Y LA TERMINÓ EL OTRO LATERAL DIEGO SOSA TERCER TANTO CON LA CAMISETA DE TIGRE HABÍA INGRESADO POR DE MARTINI Y DE ESTA MANERA TIGRE 2 UNIÓN 1 TRIUNFAZO DEL MATADOR LA MEJOR INFORMACIÓN DE TIGRE EN LA WEB LA TENÉS SOLO EN TIGREVISION EDICIÓN DIGITAL LA WEB DEL MATADOR AUDIOS VIDEOS FOTOS Y TODA LA INFO QUE BUSCAS www.tigrevision.com.ar ESTA TEMPORADA SENTÍ TIGRE SENTÍ TIGREVISION SENTÍ TIGREVISION SENTÍ TIGREVISION